¿Qué es lo que se cuece en el convento? El coste caliente bajo los hábitos Debe estar el cura contento Pensando aquí yo, ya no lamento Un fruto de miradas por el pasillo Un detalle escondido en el cepillo Un rocecillo tonto en el muerto Y en la noche el desvelado encuentro Les digo romance clerical Revolver la casa episcopal Una novicia, la madre superior Ha salido del armario en un convento En ese armario estaba la caja fuerte Y se lo han llevado todo puesto Les digo romance clerical Revolver la casa episcopal Traición al altísimo creador Por su combina pecado de la carne homosexual Mojas a la fuga huyendo del clero Voy a ir disfrutando por el mundo entero Y con toda la paz de los ovarios bien Pues nos han dejado que ir y quitando el convento Mojas a la fuga huyendo del clero Voy a ir disfrutando por el mundo entero El cura se ha quedado con el calentón Empezando y ahora yo donde la meto Les digo romance clerical Revolver la casa episcopal Les digo romance clerical Revolver la casa episcopal Les digo romance clerical Les digo romance clerical De la casa episcopal De la casa episcopal Vamos a salir de la casa episcopal